Óyeme Jesús soltero, le voy a cantar al alma y a Monterrey que yo quiero La Monterrey, esa es mi tierra querida La Monterrey, que es la tierra prometida Para Fanny, para Fanny, la güera Yo vine de Cali y le canto a ella porque está muy buena La Monterrey, que es la tierra querida La Monterrey, que es la tierra prometida La Monterrey, que es la tierra querida No se pierdan este sábado No se pierdan este sábado En el parque de la fundidora En el parque de la fundidora Así como yo he explicado Volvemos a cantar, señores y señoras ¡Ay, mi vida! En el parque de la fundidora El próximo sábado En el parque fundidora El próximo sábado Hoy que estoy en el canal 2 Hoy en el canal 2 Aquí con Jesús soltero Pero hoy se casa por Dios Ese tocayo que yo quiero Ese tocayo que yo quiero Hoy se casa por Dios Viva mi tocayo Viva mi tocayo Viva mi tocayo Viva mi tocayo Vamos a decir todos Todos en coro Así, un momento Es un soltero Es un soltero Es mi tocayo Vamos Es un soltero Es mi tocayo Hoy en el parque de la fundidora Viva mi tocayo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jesús Soltero!